La comisión está empezando a trabajar y en ese sentido podemos hablar de una etapa de instalación. Tenemos competencia para todo lo que tenga que ver con personas en situación de encierro o en situación de custodia. Eso incluye establecimientos penitenciarios, comisarías, cuarteles, pero también hospitales psiquiátricos, hogares de abrigo, de guarda, donde se encuentren personas de la tercera edad o niños en situación de custodia y en donde puedan haber personas que reciban torturas o tratos de penas, crueles, inhumanos o degradantes. Lo nuestro básicamente es delinear políticas que hagan que las instituciones existentes cumplan con la función que tienen establecida en la Constitución y en la ley. Si estas comisiones fueron creadas y fueron empujadas desde Naciones Unidas a través de la Convención contra la Tortura, es porque justamente se ha detectado que las instituciones que deberían cumplir ciertas funciones, como por ejemplo las Fiscalías de Derechos Humanos, las Defensorías Públicas, la Justicia Penal, no alcanzan, por decir de alguna forma, para prevenir y erradicar definitivamente la tortura. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la identificación de cuerpos de los restos óseos que están siendo hallados en distintos lugares del país, específicamente en la Agrupación Especializada, que es una institución militar hoy devenida en institución de detención policial, en donde se han encontrado cuerpos y hemos estado trabajando para que el Estado cumpla con su compromiso de asignar los fondos para la identificación de las víctimas. En el caso concreto de Curugatú, que es un caso muy complejo y también muy polémico y que tiene aristas políticas, hemos visto que existían personas que, de acuerdo con nuestra legislación y los convenios internacionales que el Paraguay ha firmado, no deberían haber estado en una situación de prisión preventiva, concretamente dos mujeres jóvenes embarazadas en los últimos meses de gravidez. En ese caso concreto hemos trabajado con la Fiscalía y con la jueza que está a cargo del caso, recomendando que esas personas guarden prisión domiciliaria. Creo que este tipo de instituciones merecen el respaldo de los Estados respectivos, que sus integrantes trabajen con plena libertad y que sus facultades y sus competencias sean respetadas y también mi deseo de que podamos articular acciones conjuntas con instituciones similares, especialmente del MERCOSUR y también de América del Sur y América Latina específicamente. Es absolutamente necesario que el Paraguay retorne al MERCOSUR, porque todos los contactos oficiales en todas las esferas, porque el MERCOSUR es mucho más que una unión aduanera y una unión comercial. Mucha gente a veces no identifica la cantidad de áreas específicas de trabajo que tiene el MERCOSUR. A mí me ha tocado trabajar en algunas de ellas ya en el pasado y ahora lo estoy comprobando. Una de ellas es el ámbito de los derechos humanos. Hay un instituto de derechos humanos que trabaja el tema de políticas públicas del MERCOSUR y nosotros en estos momentos estamos excluidos y ese es un tema que debe obviamente resolverse.